A las 6 y 37 minutos de la mañana queremos continuar opinando, infiriendo e interpretando desde este programa que se llama Periodismo Actual, que es un programa de análisis, opinión e interpretación, que a muchos o a muchas no les gusten esas opiniones, esas interpretaciones o esas inferencias están en todo su derecho de no escucharlo, de no estar de acuerdo porque esa es la magia, esa es la esencia de toda democracia, el disenso. Con todo lo acontecido con la doctora Gilma Londoño, termina uno enterándose de tantas cosas y la gente abordándolo para tantas situaciones y uno empieza a analizar que vea mire, a veces uno piensa que no hay peor cosa que el gremio de los periodistas hasta cuando uno no conoce al gremio de la justicia, eso me lo dijo hace mucho tiempo un amigo pero hace mucho tiempo nunca se me ha olvidado y de verdad que es como que es cierto al interior de la fiscalía hay unos odios y unas envidias y hay funcionarios que llegan allí por amiguismo pero eso si no se llama recomendación, hay personas que llegan a estos cargos porque pagan la pernoctada porque no es mentira, no es un secreto que en el poder judicial quienes peor les va son las mujeres porque si no pagan la pernoctada entonces no le dan el cargo y no es mentira, o sea no nos vamos a decir mentira, Fernando Londoño en una columna una vez ilustró hasta la perfección el caso de un fiscal que lo más importante fue tener una cama al lado de la oficina. fiscales que han llegado y que derroche de que más que un fiscal parecían unos semental, cimental o sea que esto no es mentira, hay muchas personas que han llegado allí por eso, otras han llegado por méritos, estas y muy pocas por ser buenas, por ganarse el puesto trabajando honestamente y con dignidad y muchas otras llegan por intrigas, llegan porque son buenos sapos o zapas y yo no sé si eso es ser buen trabajador, yo no sé si eso es la esencia, yo no sé si la eficacia y la eficiencia se califica por ser intrigador. Ahora a raíz de todo lo de la doctora Gilma Londoño ha salido a relucir una persecución de otra directora de allí de fiscalías llamada Liliana Figueredo Bernal que no, sin recato alguno, afirma de que ella es la mejor amiga de la esposa del fiscal general de la nación y que por eso está allí y que todo el tiempo que estuvo allí fue una persecución y una cadena de intrigas contra la doctora Gilma Londoño. Vean, mire, esto es normal en todas las oficinas, yo creo que ahora no me vayan a perseguir por esto pero unido a todo lo que está sucediendo a que la doctora Gilma Londoño presume de que pudo haber sido manipulado su computador uno se pone a pensar, estos son pensamientos que a veces el odio, la envidia y la intriga lleva a personas a hacer locuras de pronto este no es el caso pero es una mera suposición no una afirmación una mera inferencia a lo mejor equivocada pero con todo lo que está pasando con lo delgado que están hilando ¿por qué no podemos hilar también nosotros desde Montería Delgado? yo ayer le decía a unos amigos que en mi próxima columna va un párrafo que dice que yo fui amigo y soy amigo de Jorge Pretel me he sentado con él a compartir me he sentado con él a tomar unos whisky para que vayan preparando la orden de captura por si eso es un delito y para que los medios de comunicación vayan buscando cómo desacreditarlo a uno porque lo único que encuentran para uno desacreditarlo es que firmó el pacto de realito bueno pero hasta donde yo tengo entendido la Fiscalía General de la Nación esa misma fiscalía que critican para unas cosas y para otras no sentenció de que yo estuve allí como era cierto en mi calidad de periodista y si se regresara el tiempo y se dieran las mismas circunstancias vuelvo y lo firmo y ahora no creo que eso vaya a ser delito que el delito del pensamiento de regresar el tiempo sea delito hoy en Colombia porque hoy las cosas no es para buscar un buen debate no es para discutir con argumentos hoy es quien lo dijo para desacreditarlo o sea para renunciar al debate sino para desacreditar a la persona que lo está diciendo aquí con esto esto no puede quedarse así lo que sucedió con la doctora Gilma Londoño no puede pasar inadvertido no puede quedarse así como así porque si le hacen esto a personas trabajadoras y honestas que tienen al menos a alguien quien las defienda te pueden imaginar ustedes a todos esos funcionarios que no tienen de pronto esta visibilidad ¿por qué vamos a permitir que aquí a las personas se les acabe por situaciones que no se clarifican sino que se dejan allí en un interregno para que sean los ciudadanos con sus comentarios acertados o en el mejor de los casos y en la mayoría de los casos desacertados llenen ese interregno ese vacío con consejas que solo van es acabando y minando la honestidad la credibilidad y la imagen y el buen nombre y la honra de esa persona porque eso es lo que se busca eso es lo que se quiere con esa situación ¿qué más se está buscando? como lo planteaba ayer la famosa discrecionalidad ¿pero para qué? para generar todo este tipo de situaciones para buscar para escarbar y para hilar delgado y también nosotros queremos escarbar buscar e hilar delgado ¿qué está pasando? vean miren no es ninguna coincidencia ni ninguna casualidad porque en ninguna de las dos yo creo pero que he visto las más raras de este mundo también es muy cierto todo esto hace parte de retirarle todo lo que huele a pretela a este país o sea hoy el delito el nuevo delito en Colombia es ser amigo de un magistrado o sea que ¿qué es lo que quieren decir con esto? o ¿qué quieren ocultar? que a la rama judicial no se llega por recomendaciones de magistrado vayan a engañarse ustedes mismos en el juego de la vida y no es correcto pero en el juego de la vida está que uno engaña a los demás o que personas engañen a los demás lo inaceptable es engañarse a uno mismo y venirse a engañar uno mismo en el sentido de que este poder judicial no es politiquero y puestero y que se lo quieren endilgar solamente a una persona y miren lo que está pasando están protegiendo a otros magistrados que también estuvieron en ese en ese combo pero ¿por qué? porque están dando información es como decir yo te doy esto pero tú no me metes a mí habiendo cometido ese mismo magistrado que está entregando la información la misma irregularidad ¿por qué? no dicen nada los medios de comunicación de la grabación ilegal del magistrado Vargas ¿por qué no dicen nada de la foto del espectador donde todos están en un yate con Víctor Pacheco en Cartagena y les aseguro que no estaban rezando ni estaban en una actualización de los últimos artículos del constitucionalismo colombiano estaban en una bacanal en una fiesta en una rumba entonces ¿por qué no medir a todos por el mismo rasero? ¿por qué a unos sí a otros no? ¿por qué hoy decir que no hay violación al debido proceso cuando a todas luces sí lo hay? pero ese es ese es nuestro poder judicial que hoy es blanco si conviene que sea blanco mañana es negro si conviene que sea negro y le tienen un nombre bien eufemístico a eso y se llama modulación no estamos modulando nuestro criterio hemos hecho un cambio de jurisprudencia a eso le llaman a ese acomodo perverso lo llaman así miren ayer por ejemplo un caso de una emisora la W ayer en la mañana como que se les acabó la artillería contra Pretel entonces trajeron a sus micrófonos a un histérico detenido de la cárcel de las Mercedes a que lanzara un escopetazo contra todo mundo sin prueba alguna ¿por qué no llaman al fiscal general sobre ese detenido y le dicen vea mire esta persona está declarando todo esto porque así como tienen esa misma diligencia con ese detenido no la tuvieron por ejemplo cuando Eduardo Cobotelles que en su momento de jefe de autodefensas era Diego vecino declaró cómo era que empresarios de La Palma en Zambrano Bolívar le pagaban a las autodefensas y patrocinaban el paramilitarismo y de quién eran esas esos cientos de miles de hectáreas de palma africana ¿de quién eran? ¿de quién eran? ¿ah? ¿del grupo Santo Domingo? ¿y por qué eso no lo por qué eso por qué no hay esa diligencia? ¿por qué no tienen la misma diligencia cuando todos los jefes los máximos jefes de autodefensa han declarado sobre una sobre la llegada en el helicóptero y con Víctor Carranza a visitar a Carlos Castaño de un presidente en ejercicio solo por poner esos dos temas ¿por qué? ¿por qué no existe esa diligencia? es que la cuestión no es como lo he venido planteando la cuestión no es si Pretel es inocente o no es inocente no esa no es la discusión es que aquí no existe el linchamiento ni existe la lapidación primero que todo y segundo que hay que medir con el mismo rasero a todo mundo en cuestiones de irregularidad y si Pretel no puede demostrar su inocencia tendrá su debido castigo con todo el dolor que nos pueda dar porque es nuestro paisano y nuestro amigo pero yo aspiro que demuestre su inocencia pero yo hago una pregunta ¿qué juez de la república si esto no existe la prueba reina no existe eso no está en ningún libro ese es un decir común que exista una prueba reina en favor de Jorge Pretel aparezca hoy mañana pasado mañana ¿qué juez de la república se va a atrever a avalarla si ya fue linchado díganme quién qué juez de la república ninguno ninguno lo va a hacer ¿por qué? porque le tienen miedo a los medios de comunicación a los medios de comunicación le tienen más miedo que al clan Usuga y así estamos permitiendo que exista el linchamiento moral estamos permitiendo que exista la lapidación y hoy le está tocando a Pretel mañana le puede tocar a cualquiera lo reitero por tercera vez independiente a si sea inocente o sea culpable pero en Colombia ni la lapidación ni el linchamiento mediático ni moral existe las noticias de Montería Córdoba y el mundo en Montería Radio treinta y ocho grados de Montería Radio Gracias.